Vale, como veis hoy es otro día, me he vestido diferente. Lo que os decía es que ayer fue un día súper loco y... O sea, grabé mucho, pero no os conté nada. Así que veréis en este vídeo que voy y vengo, como quien dice, ¿no? Y os contaré cosas de ayer y de hoy. Hoy me ha quedado así como de un programa de María Teresa Campos, ¿no? Bueno, que voy a rellenar la botella porque va a empezar esto ya. Muchos ya la conoceréis, Jocelyn Whiplin es la Coordinadora de Países del Fashion Revolution. El Fashion Revolution es un movimiento que surgió hace cinco años y del que la mayoría de los que estamos aquí formamos parte activa y pasivamente porque todos estamos interesados en la moda. En 1996, cuando casi nadie había oído hablar de sostenibilidad, yo ya estaba trabajando dentro del mundo y profundizando mucho en el conocimiento que suponía la moda y el impacto que éste estaba teniendo. Durante los años 2000-2005, se dedicó a trabajar en cadenas de suministro entre Los Ángeles y San Francisco y profundizando en el desarrollo de marcas de moda sostenible o lo que conocemos hoy en día como slow fashion. En el 2006, ella es de Reino Unido, volvió allí y empezó a trabajar mucho más activamente en todo el mundo de la venta y el wholesale de tejidos sostenibles. Desde entonces, Jocelyn ha trabajado en consultoría, en Fashion Revolution, como estilista, diseñadora y ha dado su consejo a muchísimas marcas de las que actualmente están en el mercado. El Rana Plaza fue una situación terrorífica y terrible, pero hay ranas plazas personales, individuales, todos los días, a todas horas, en muchísimos países del mundo, que no se ven y que no están en las portadas porque, como digo, son situaciones únicas y muy personales. Estamos justo en el descanso y voy muy rápido porque no nos da mucho tiempo. Ahora os voy a enseñar que hay así un catering del huerto de Lucas y ponen café y pastas, así que ahora os enseño. Lo bueno es que ponen café en taza, también lo ponen en vasos de papel para quien lo quiera llevar, pero me hacen caso y me lo ponen en taza, así que genial. Creemos que la moda sostenible es un sector de futuro, creemos que desde las administraciones públicas tenemos mucho que hacer. Es cierto, como os he dicho anteriormente, que necesitamos legislaciones que vengan desde Europa, necesitamos un desarrollo normativo, pero mientras eso viene no debemos quedarnos parados. Yo creo que las administraciones públicas ya podemos hacer muchas cosas y creo que ya tenemos herramientas que debemos ser capaces de aprovechar y poner a disposición precisamente el sector para hacer este impulso. En Ipúscoa en este momento, en el catálogo lo conforman 10 diseñadores, en este momento hay casi ya 14 diseñadores de moda sostenible que para un territorio tan pequeño como el nuestro, somos 740.000 habitantes, somos muy pequeñitos, nos parece muy importante. Es un catálogo donde mostramos quiénes son nuestros diseñadores con una pequeña entrevista de por qué ellos empezaron a la moda sostenible, porque a nosotros sí nos parece importante dar a conocer el por qué ellos decidieron emprender este camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como veis, ya está todo el mundo fuera haciéndose fotos y eso, así que nada, ya ha acabado por este año. Espero que me escuchéis bien porque, pues eso, estoy en la calle. La cuestión es que después de la pausa del café en la que os he hablado antes, han habido varias conferencias, pero una de ellas que a mí me ha parecido muy interesante ha sido la del papel de las administraciones públicas en la moda sostenible y a la directora de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, yo he flipado. Si sois de España, o sea, tened claro que en el norte van avanzados muchísimo. Bueno, en general como en Europa, ¿no? Que en el norte de Europa van avanzados muchísimo, pues en España también, chicos. Yo he flipado muchísimo, me ha encantado esta ponencia y me ha hecho darme cuenta de que en algunos sitios sí se puede, ¿no? Por cierto, perdonad mi cara, que me estoy viendo unas ojeras como horribles, pero es que llevo dos días a tope y no puedo más con mi vida. Después de esto hemos tenido el tomate de un café conmigo, como ayer, que os he grabado. Me he acercado a una mesa que la responsable, ¿vale? Es Andrea de Trendy and Green, que si os acordáis es la tienda, el lugar donde os hice el vídeo del intercambio de ropa. Y muy bien, la verdad, que he conocido hoy a mucha gente muy interesante y me ha gustado mucho. Y nada, y después de esto ya ha habido una entrega de premios, que por cierto me ha tocado unas chanclas de coalf muy guays, que llevaba mucho tiempo queriendo, lo que pasa que son grandes para mí. No sé si... no sé qué haré con ellas. Y después ha habido un desfile de moda. Venía hablando con Isa, que la habéis conocido ya, de que el desfile... me he quedado un poquito con un sabor agridulce del desfile. Ojo, del desfile, no de la ropa que ha salido en el desfile, que he visto verdaderas preciosidades. O sea, cosas realmente bonitas y realmente bien hechas. Yo creo que la moda sostenible, el problema que tiene es que tiene muchos... Se cree que es hippie, se cree que es informal, se cree que es cara también, ¿no? Se cree que es de poca calidad... Cosas que no son ciertas, pero se presuponen, ¿vale? Yo a la organización del desfile le diría que en vez de romper esas presunciones que se tiene de la moda ética, de la moda sostenible, se han reforzado un poco. O sea, hay una cosa que yo veo y es que se ve como la moda sostenible como no muy profesional, ¿no? Como algo así un poco... bueno. Como si se hiciese en el tiempo libre de la gente, pues eso, que no está profesionalizada. Y no es cierto. Pero yo con este desfile me parece que han dado esa imagen. No ha tenido una visión muy feminista el desfile, la verdad, y en el sentido de que yo las he visto un poquito, un poquito cosificadas, ¿eh? No quiero decir que hoy en día todo es en plan, uy, eso no es feminista, uy, eso es machista, uy... No, no estoy hablando de eso, ¿vale? Yo pienso que no soy de esas personas. No había ningún chico, o sea que nada de moda masculina. En el tema del montaje de la luz, de la música, ha dejado mucho que desear... La verdad, o sea, ya os digo, las prendas eran preciosas, pero el desfile ha dado una imagen, pues, de poco profesional, de muy informal, demasiado informal, ¿vale? Que es también una de las cosas que se dice de la moda ecológica, ¿no? Que no es nada, que no es formal, que no... Y no es... Y para nada, o sea, había prendas muy formales ahí, pero la forma en la que se han representado... Es que, jolín, me ha dado mucha rabia, porque yo venía con unas expectativas normales a las jornadas de hoy. Me han gustado mucho, he conocido a gente genial, he conocido empresas geniales, las ponencias me han encantado, todas, la verdad, no ha habido ninguna que me haya aburrido, ni que haya dicho yo... Pero me he ido con un sabor de boca regular por el desfile, lo tengo que decir, quiero ser sincera. No sé si alguien de la organización verá este vídeo, si querrá contestar, yo de verdad que no lo digo a malas, pero para nada, pero como usuaria he visto bastantes desfiles, sobre todo en mi época de la carrera, ¿no? Que íbamos a los desfiles muchísimo, y no me ha dejado un buen sabor de boca, pero de todo se aprende, y seguro que el año que viene, pues le sale genial, porque de hecho creo que este era el primero, y... y nada, pues que hasta aquí ha llegado todo. Espero que os haya gustado, a mí me ha gustado mucho venir a asistir a este evento, lo he disfrutado muchísimo, creo que... que... he aprendido un montón, y que si... no sé, seguro que me dejo un montón de cosas en el tintero, porque el evento ha sido tan extenso, que... y yo estoy súper agotada, ojo a mi careto. Pero no os voy a decir nada más, os lo decía, que os buscaseis el programa, y si lo miráis, y si queréis preguntarme de algo en concreto, que os interese del programa, adelante, estoy aquí para contaros todo lo que sepa, como siempre, de todos los temas, ¿vale? Y... creo que no me dejo nada. Espero de verdad que os haya gustado, si es así, por favor, dadle a like, porque este vídeo ha sido un curro impresionante, no os lo podéis imaginar, y... si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, que te van a gustar los vídeos, y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!